El equipo generaleño hizo respetar su localía y se impuso este sábado al equipo de Pocosí, que llegó como era de esperar con un bloque defensivo importante buscando balones a la contra. De ahí que el primer tiempo se tornara enredado por lapsos. Para el complemento, los generaleños realizaron variantes que le dieron ese segundo aire al equipo para sacar adelante un juego clave en la lucha por posicionarse en los primeros lugares. Sí, lo más importante es eso, los tres puntos, que es un pasito más hacia lo que queremos, que es lograr el ascenso. Sí, un partido donde el primer tiempo fue bastante complicado, obviamente no se está jugando solos. Se juega con rivales y en el caso de este, creo que un rival bastante trabajado, muy diferente al del torneo pasado, con un entrenador de mucha categoría que tienen ellos y eso fue ver un equipo diferente. Yo creo que por eso fue que el primer tiempo nos costó un poco. Obviamente en el segundo tiempo hablamos en el camerino de algunos detalles que estábamos cometiendo, algunos errores y se corrigieron y dichosamente vinieron los otros goles que dieron un poquito más de confianza y tranquilidad para manejar el partido. Para el estratega generaleño es importante contar con jugadores que tengan gol, pues se ha demostrado que ante la ausencia de unos, son otros futbolistas quienes toman las riendas del club. Sí, nosotros, gracias a Dios, la planilla nos da para eso. Igual el torneo pasado también, el torneo pasado de los titulares, creo que había uno o dos que no habían anotado, el resto todos habían anotado y eso es una gran ventaja para el equipo, tener jugadores con gol, si no aparece uno pues aparece el otro y lo importante es que alguien está ahí para anotar. Dos jugadores que están ganando minutos y aportando experiencia son Ronald Salas y Jeffrey Montoya, quienes aprovechan su experiencia en primera división para ayudar al grupo. Y agradecerle aquí a los directivos, a los hermanos y al profesor la confianza de darme la oportunidad de regresar a aportar aquí lo poquito que no he aprendido y como bien hablas del juego, me parece que así van a ser muchos aquí en casa, nosotros somos un equipo que bien se sabe que somos el equipo campeón y todos vienen aquí a ver que pellizcan, nos arman un buen bloque, hay que dejarse de hablar también, es un equipo bien trabajado, el profesor Gustavo tiene su experiencia y me parece que la parte física les cobra a ellos, nosotros somos un grupo que todos los días trabajamos, somos un equipo muy profesional en todo ese sentido y por ahí en el segundo tiempo ya empezamos a ver el efecto de eso y logramos sacar el partido adelante. Sí, sí, esto es de, como dice usted, confianza, por ahí estuve casi un mes y medio parado después de la salidilla de Pérez y como le digo, con la confianza del profe, la de los compañeros, esto es un grupo, esto es una familia muy linda y poco a poco vamos agarrando el nivel que se desea para cuando vengan los partidos importantes poder aportarle al equipo. Bueno, yo siento que hoy hicimos un buen partido, por ahí los goles vienen porque uno trabaja durante la semana y sí, sacamos un 3 a 1 que necesitamos para llegar al primer lugar, que es lo que queremos. Bueno, aparte de eso, un partido un poco alrededor de la primera parte. Sí, siento que la primera parte no jugamos como estamos acostumbrados a hacerlo, pero ya en el segundo tiempo retomamos y por ahí vinieron los goles y sacamos la victoria. Por su parte, en la acera del frente reconocieron la superioridad de la espuma. En el segundo tiempo nos superaron, creo que ampliamente, por ahí sin un control excesivo de juego, pero las que las tuvieron, las que las pudieron convertir y ahí estuvo la diferencia. Nosotros en el primer tiempo tuvimos muchas situaciones claras y no pudimos convertir. En el segundo tiempo creo que la espuma hizo los méritos para llevarse el partido. Con esta victoria, los generaleños se ubican en la cima del grupo B con nueve unidades. ¡Gracias!